El cárcel automático link, bien, inmediatamente se te hace la acreditación de los 150.000 pesos y los podés estar gozando ahora en el día de la fecha, ¿sí? A la pantalla donde lo vas a buscar por Musimundo y lo tenés de manera inmediata con el ticket que te va a lanzar el cárcel automático con el derecho del consumidor ya que tenés el beneficio de la caja rápida, ¿sí? Con un beneficio más tanto y a dos cuadras, en un cárcel automático inmediatamente se te hace comunicado ya que te están esperando la gente de acreditación de Home Banking bien, que son acreedores, son dueños, propietarios de todo cárcel automático link o tanto de Banco, ¿bien? Ajá Eso te haría ahora de manera inmediata, Ramón, ¿sí? Sí, 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 sí Bien, ya para que te presentes a mucho mundo decimos otra cosa más, Ramón, ¿qué es lo que te haría? ¿Qué color de aparato de celular? Mira, este celular está evaluado en los 70.000 pesos, ¿sí? El celular Samsung, sería el último que largamos de lo que sería el S10 con la antena 5G ¿Tenés conocimiento de qué parte lo vas retribando, Ramón? No, la verdad es que no, no, no Es lo último, Samsung Ya te voy a pasar la página para que vos lo veas a tu precio, que es espectacular, es maravilloso Vos me decís, si estás a tiempo ahora para dirigirte a un cárcel automático te hago la acreditación de manera inmediata vas a dirigirte a mucho mundo porque yo te hago la compra online y retirás con el ticket comprobante te van a pedir tú, ven, el ticket comprobante y verificar lo que sería la línea activa y sin deuda que es esta línea, ¿bien? Ajá Eso únicamente, es que el premio es 100% gratuito, Ramón Por favor, felicidades, felicidades para vos y tu vínculo familiar, Ramón, ¿bien? Ya que estás a paso de creador de los 150 personas efectivos que vos mismo lo vas a ver acreditado bien a manera inmediata Aquí no se te pide ningún dato, aquí la gente que come banking te va a brindar un código de cobro, un código de acreditación que vos lo vas a ingresar en el cárcel automático, ¿bien? Te vas a dar el alta de dinero y inmediatamente te van a figurar los 150.000 personas efectivos, ¿bien? Ajá Felicidades, Ramón, felicidades para vos y tu vínculo familiar Bueno, ¿vos qué necesitas? Felicidades ¿Te tengo un cárcel? Ya tú, Ramón, o sea, ¿a qué distancia te encontrás ya de un cárcel automático? Así te hacemos la acreditación de manera inmediata Estoy como a 10 cuadras, más o menos A 10 cuadras, perfecto Te pido que pongas los piezas de la tierra, Ramón Así te haces, vamos a tener que viajar a tu localidad y provincia la semana entrante ¿A dónde estaríamos haciendo el correo publicitario? Tenemos que llevar de manera en Argentina ¿Con cuántas personas van a participar? Bueno, mi familia somos cuatro Cuatro ¿Sería vos, tu querida esposa y dos hijos? Exactamente Perfecto, perfecto, Ramón, perfecto Sería, pues, tenemos que Después me tenía que ir para hacer los tallos y las remeras Porque, ¿tendrías algún inconveniente vos, Ramón en poder estar en la camiseta de Argentina a las casas de Argentina vos, tanto como tu señor y tus dos hijos? No, no, para nada Porque, pero yo lo repetí, Ramón Para ti, nosotros Lo que es para vos es un premio para no ser marketing y publicidad ¿Bien? Lo que era mejor es una opción de viajar No, a ser de tu localidad y provincia Para nosotros A través de lo que se haría Ahí, ponle stop Este es un llamado de cuento del tío Sí Ramón es una persona que vive en Alvear ¿Sí? Le llaman y le dicen Mirá, un sorteo tal que se hace por un canal de televisión relacionado con una empresa de electrodomésticos lo nombró ahí y te vas a ganar Te has ganado ya 150 mil pesos en efectivo acreditados en tu cuenta bancaria y además un teléfono celular de último modelo, Samsung, etc. que tenés que ir a retirarlo con un ticket que te vamos a enviar Sí A la casa más cercana que tenés ahí en tu ciudad En este caso, Alvear Y además, le hacen todo el verso Esto a vos te va a servir y también nos sirve a nosotros porque te vas a llevar 150 mil pesos más el teléfono y a nosotros nos sirve porque es publicidad para nosotros Claro Vamos a llevarte unas camisetas argentinas Digo, ¿en calidad de qué camisetas argentinas? No estamos ni en mundial Ni, claro, nada que ver Esto pasó este fin de semana este llamado, ¿eh? Y vamos con la camiseta argentina para vos, tu querida esposa los hijos te sacamos fotos y hacemos la publicidad de nuestra empresa Todo verso Todo un verso Fíjate cómo le insiste ¿Dónde queda el cajero más cercano a tu casa? Y le dice A 10 cuadras Seguimos escuchando un poquito más A través de lo que se haría Mendoza Mostramos lo que se haría Ciudad de Mendoza que sea hermosa ¿Bien? ¿Y dónde estaríamos? ¿A qué me importa publicidad? ¿En una plaza? ¿En la entrada? ¿Esto se haría generalidad, Ramón? Sí, generalidad de Mendoza Bien, aquí me estudiaron en el GPS esto se haría generalidad Bien, en la entrada del pueblo en tu casa en una plaza en la escuela que hiciste todo tu primario secundario ¿Bien? Eso ya me lo tenés que pasar a decir vos porque lo que se haría hacemos te hacemos la tramitación y esta noche ya más o menos estaríamos tirando el corte publicitario ¿Sí? Porque no sé lo que lo urge es hacer el corte publicitario porque estamos compitiendo con las grandes empresas con las grandes firmas ¿Bien? Ya que se haría un punto de empresarial altísimo ¿Bien? al nivel de Nación Escuchame, San Jorge Ustedes, por favor Ya no te quito más de tu tiempo ya así te hacemos la tramitación de manera inmediata y no estoy pidiendo ganarte el sistema de comer banking hacerte la tramitación para que te den el código de cobro ¿Bien? ¿Tenés WhatsApp acá en este celular en este número? Sí, sí, sí tengo WhatsApp Bien Bien, perfecto Ramón ¿Con qué débito vas a operar? ¿Con una suelda o pensión o curación o monotributista? Tengo caja de ahorro Yo Bien ¿Y cuánto se haría lo que hace eso se haría sueldo? Sí, sí, sí trabajo en la policía Ah, bien listo perfecto Ramón Bien Trabajar en la policía felicidad ya que estamos trabajando a lo que se haría con un funcionario público ¿Bien? Corta ahí Te vas a explicar qué te llamaste Claro, el flaco nunca nunca se percató o se acaba de dar cuenta ahí que la persona a la que le había llamado es a un policía Es un policía, claro Es un policía El policía le sigue la corriente le sigue la corriente para ver cómo operan cómo es el método ¿No? Pero fíjate vos el detalle Si yo soy el que te voy a engañar y elijo un número estamos hablando de que el estafador es un cordobés ¿No? Sí, sí por el acento ¿Ha prestado atención al tono, al formato? Ese tipo ha recibido obviamente un curso de marketing de ventas Como uno lo ve los que venden en la calle o cualquier tipo de artículo ¿Viste que hablan igual? Muy parecido Hablan igual El mismo método La misma forma El mismo formato de discurso Sí De convencimiento Claro Es porque esas personas que se dedican a vender reciben cursos ¿Viste que hablan todos iguales? Bien, bien Sí, sí Bien, bien Esa es típica Es verdad Típica de un vendedor Esa es una pista también ¿No? Es una pista Podría llegar a ser una pista ¿No? O cómo se preparan para después engañarte A ver Cuando la persona el estafador le llama a este vecino y el vecino le dice Sí, soy policía ¿Qué pensás? Corta Este corta Claro Este corta y chao No Sigue con el relato Sí Y le empieza a meter más cuentos todavía Escuchá el verso que le mete Escuchá Escuchamos Cortay Dice Esta llamada para que te quedes tranquilo está haciendo monitoreas por policía federal gendarmería le faltó decir La NASA La NASA La NASA y el FBI Y Scott Langear en Inglaterra Qué personaje Ahí te das cuenta que el tipo es un farsante ¿No? Digo Sin subestimar a nadie de los que ha caído en el cuento del tío No, obvio Te das cuenta que el tipo es un farsante porque de este lado de la línea le dicen Sí Soy un policía y el flaco y el flaco le dice Ah, bueno para que te quedes tranquilo ya que sos un hombre de la fuerza esto está siendo monitoreado por gendarmería por la policía Una sanata Un mentiroso Seguimos escuchando un poquito más Un poquito más Dale, a ver Escuchame Sebastián Sebastián Escano Sebastián Escano ¿Sabes lo que podríamos hacer? La plata Me gustaría verlo Cuando se vengan después hacemos todos esos trámites ¿Te parece? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Ramón? ¿Cuando ustedes vengan acá al ver hacer la propaganda? No, es que primero que tenemos que hacer la entrega del premio para que viajemos a Turquía y provincia Y no es todo un trámite, Ramón Tienes que dirigirse al cárcel automático y al hacer el tarjet en silencio que pasamos un código de cobro de creditación que no se te pide ningún dato Y ve también que está costando de los 150 mil pesos Después, a ver ahí cortamos El audio sigue un par de minutos más Un par de minutos, sí Dura como 12 minutos Pero le dice el teléfono para tu mujer que es 250 mil pesos Y después coordinan otro llamado a las 11 de la mañana Esto fue como a las 9 de la mañana del día sábado Y coordinan una llamada para las 11 de la mañana cuando ya la víctima tenía que ir al cajero Obviamente que no fue Bueno, pero fíjate cómo la persona le dice No, primero veníte acá filmame te quiero ver y después y dame el premio y yo después te hago la acreditación de lo que porque supuestamente es para gastos administrativos y demás No, no que tenés que ganarte el premio primero tenés que ir al cajero Tenés que ir al cajero Sí, sí, sí toda costa Señora, señor Eso no existe Nadie que te va a dar un premio te hace ir a un cajero a que vos acredites una determinada cantidad de dinero para gastos administrativos y demás Eso no existe Sáquenselo de la cabeza Tampoco existe El Banco Nación no te va a llamar a tu casa para decirte Vamos a pasar a buscar guita porque la guita va a salir de circulación La gente de ANSES tampoco te va a llamar a tu casa para decirte has sido beneficiado con, no sé una jubilación X con un plus que vas a recibir Eso no existe En ningún lado No te llama la producción de Susana Jiménez para anticiparte que te vas a ganar un premio Te llama Susana y después te llama la producción Claro No te llaman del telequino para decirte che, te has ganado el telequino No te enteras No te llaman ninguna empresa para decirte che, te has ganado tal lugar anda a hacer un depósito Si vos has participado de un sorteo en una empresa ponele que una empresa X sortea zapatillas es que el cupón Tenés que ir a la empresa Claro, buscarlo Ahí te dicen vení a la CATE Quizás te llaman por teléfono pero para que vos vayas a la empresa no te dicen tenés que ir al cajero No, no Eso no existe Bueno, fíjate por último me quiero quedar en eso en el verso que usan los tipos Bien, bien Sí, sí, sí Para convencerte Obviamente que hablan todos iguales es la típica de vendedor Este flaco ha hecho un curso ¿Te das cuenta que ha hecho un curso de viri, 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 viri? Sí Sí, de los mismos que llaman de call center de distintos lugares de distintas empresas Que eso no está mal No, por supuesto El vendedor no está mal Y aparte El vendedor no te dice Che, andás a hacer un depósito El vendedor te dice Mirá, yo vengo de tal lugar mi domicilio está en tal y tenés que ir a tal lugar primero Te visita a tu casa si querés No, no es que te dice Bueno, hacerme el depósito de tal y ya voy No, claro Después voy Después te mandamos la remera y todo Diez y cuarto Diez y cuarto de la mañana Comunicate al 264-335725